Saludos, aquí estamos. Una ocasión más en Canal 10 Televisión, abrimos tiempo de análisis, de opinión y de cuestiones, de preguntas y respuestas. Es un placer saludar hoy en los estudios de Canal 10 Televisión, por primera vez en estos nuevos estudios del Centro Hípico y de Ocio, al máximo mandatario del Partido Popular en la isla de Tenerife, además alcalde de mi municipio materno, que eso a mí me gusta mucho decirlo, de los reales, don Manuel Domínguez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer estar aquí por primera vez con ustedes. Y bueno, ya acabo de descubrir que esto es un municipio materno. Exacto. También me alegro que haya esta invitación. Yo soy Medina Llanes, que siempre me lo obvian aquí porque queda muy largo, pero ese Llanes tiene mucha enjundia en los reales. Exacto. Es verdad que hay determinados apellidos que tienen ese arraigo. Exacto, exacto. Y yo, vamos, para nosotros es siempre un orgullo pasar por Los Ralejos y ver que al tío Rafael le han dedicado un centro de arte y una sala de estudio. A nosotros eso nos parece estupendo y, bueno, refuerza ese vínculo que siempre esta familia ha tenido con el municipio de Los Ralejos. Bueno, pues si me permite, es que, claro, vas mencionando y uno le viene al recuerdo muchas cosas. Yo estudié en el Colegio de San Agustín, de don Rafael Llanes, fue mi profesor de química y, por lo tanto, tengo también ese afecto, ese cariño a la figura de don Rafael. Y para mí fue un honor poder dedicar ese parque a su nombre, a su trayectoria y a su trabajo. Exacto. Bueno, pues nada, y de aquí yo le mando un saludito a toda la familia de Los Ralejos, que veo poco. Antes del confinamiento hubo un pequeño encuentro, ya no esperes, pero ahí empezamos a ponernos caras todos y a reconocernos, ¿verdad? Pero siempre está bien y, bueno, eso en casa siempre, lo del fin de semana, ir a Los Ralejos, los veranos, etc., pues eso era habitual. Por eso ese vínculo que tenemos. Bueno, pero, señor Domínguez, hablemos de la isla entera, porque estos días, estos últimos días, nosotros contábamos en Sanadur Radio, también lo hemos contado aquí en Canal 10 Televisión, su partido, el Partido Popular, ha celebrado un congreso en el que usted ha salido reelegido líder de los populares en la isla de Tenerife, y además tiene un nuevo secretario, que es Emilio Navarro, el actual alcalde de Santiago del Teide. Bueno, ¿qué valoración podemos hacer de todo esto? ¿Qué retos tiene el Partido Popular por delante en estos dos años que nos quedan hasta las próximas elecciones? Bueno, la verdad es que para mí ha sido muy ilusionante el poder ver cómo la inmensa mayoría de los afiliados del Partido Popular de Tenerife, que han participado en ese congreso, me han brindado su apoyo. También tengo que reconocer que ha sido una sorpresa que haya sido con ese alto porcentaje, de un 99,8%, porque cuando uno llega por primera vez, bueno, la novedad, esa intriga, pues quizás te brinda un mayor apoyo. Pero cuando ya son tres, ya entra en valor el trabajo. Y cuando uno es presidente de una formación política, la que sea, siempre hay un trato de recursos humanos. Y los recursos humanos son sumamente complicados. Algún callo habré pisado, alguien ha estado descontento, pero bueno, en definitiva, en la balanza pongo ese apoyo y además me da más, digamos, responsabilidad que la que quizás tenía hasta el momento y espero estar a la altura de lo que desean los afiliados de esta formación. Sin duda ha pasado la auditoría de sus afiliados. Cierto, esa es la expresión. Y le muestran apoyo. Entienden los afiliados del Partido Popular en Tenerife que hay que seguir por esta línea. Señor Domínguez, y si yo le empiezo a proponer, porque... A ver, hay muchas voces que dicen que el PP está desaparecido en esta isla, etcétera, de sonada, tiene gobierno en municipios importantísimos como Los Realejos, Santiago del Teide, están en co-gobierno en Santa Cruz, tienen una buena representación en el Cabildo Insular de Tenerife, son buena oposición en otros muchos ayuntamientos. ¿Qué le parece si yo le digo un par de nombres y usted me define? De acuerdo. Venga, Saida González, portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife, que además la tenemos aquí cada semana y es nuestra contertulia más, digamos, veterana. Bueno, Saida es, primero, amiga, que en política no siempre se puede decir eso. Segundo, es una persona que ha representado al Partido Popular con mucho entusiasmo, con mucha entrega, conocedora de los graves problemas de nuestra capital, algo que para mí es fundamental y actualmente una buena portavoz en el Cabildo de Tenerife. y de esas figuras emergentes con futuro dentro de esta formación. Bien, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide y además ahora secretario insular del Partido Popular. Bueno, Emilio también lo voy a definir como un gran amigo, un hombre con mucho futuro en la política. Yo siempre he dicho que los límites los va a poner él, en donde entiendo que el respaldo que le han brindado los vecinos y las vecinas de Santiago del Teide tienen mucho que decir de su buen hacer, porque no es la primera vez, ha revalidado esa alcaldía y por lo tanto, en este sentido, para mí es un valor el que cuando ya hayas presentado tu carta de presentación, valga la redundancia, tu trabajo, te brinden ese apoyo. Bueno, de hecho, he tirado por él, si vale la expresión, como secretario de nuestra formación, pensando en que el Partido Popular tiene que ir consolidando en esta isla liderazgo y el de Emilio es uno a consolidar. Bueno, otra persona que es habitual también en Sanadu Radio, etc., Agueda Fumero, aquí en el sur. Bueno, otra de las personas con las que he trabajado desde hace mucho tiempo, Agueda y yo quizás entramos al Partido Popular en una misma época, somos de una misma edad y entendemos la política de igual manera, en donde ella ha tenido también la oportunidad de ver la política desde distintos ámbitos, desde el nacional, ahora en el insular, en el ámbito local, y bueno, no en vano es la vicesecretaria de acción local. Ahí es nada, ahí es nada, porque si yo hablaba antes de recursos humanos, casi se centran en esa vicesecretaría, en donde hay que tratar, primero con cariño, luego con entusiasmo, pero con estrategia y con una visión objetiva a cada comité local, con lo cual no tiene una tarea fácil. Amiga, como no había definido, pero si ella nos está viendo en este momento dirá, amiga, ¿y me diste esa vicesecretaría? Por lo tanto, ahí lo dejamos. No quiero amigos así, dirá, que da fúmero. Muy bien, señor Domínguez, ya finalizamos este pequeño test que a nosotros nos gusta mucho, que nuestros invitados definan a personas de su entorno, el señor Antonio Alarco, que además ha estado aquí recientemente y yo creo que nos ilustraba y nos arrojaba luz a mucho de esto de la pandemia. ¿Cómo definimos al señor Alarco? Antonio es un hombre con mucho carácter, con mucha entrega, que no le gusta perder ni al parchís, un hombre al que definí como entrenador, no en este último congreso, sino en el congreso anterior, y eso quiere decir que he aprendido mucho de su forma de hacer política, política, no de medicina, porque ya me hubiese gustado, porque es un magnífico médico, pero hablando de política en concreto, sus resultados avalan su capacidad, sus resultados personales, porque al Senado hay que recordar que la marca personal tiene mucho que decir, avalan su trayectoria y espero y deseo que tenga esa larga vida en la política para poder ofrecer sus conocimientos, su entrega, su trabajo y su pasión, porque es un hombre muy apasionado en el que, bueno, también me ha dado la política la oportunidad de conocerle y poner en esa amistad personal a un hombre como Antonio Alarco. Además tiene muchas capacidades comunicativas y pedagógicas, aquí nos explicaba un montón de cosas sobre la vacuna, etcétera, etcétera, y nos quedaba todo muy claro. Se me quedaba alguien en el tintero, bueno, muchos en el tintero, pero claro, ustedes tienen un representante fuerte en la capital de la isla, Carlos Tarife. Bueno, Carlos es un hombre, yo siempre digo que para ser director de hotel deberías de ser primero recepcionista, luego pasar por distintas áreas que te brinden la oportunidad de conocer a ese hotel o a la hostelería desde abajo. Carlos ha sido recepcionista, Carlos ha ido creciendo y subiendo la escalera peldaño a peldaño, como a mí particularmente me gusta, porque a veces cuando estiras demasiado el pie y quieres subir de dos en dos tropiezas, y creo que le quedan algunos peldaños que subir en esta escalera, larga escalera, y que de igual manera que dije antes con Emilio, creo que tiene un futuro importante al que él va a ser el que le ponga límite, un hombre del que se va a hablar mucho y espero que bien en las próximas fechas. O sea que por lo tanto despacito y con buena letra. Despacito y con buena letra. Exacto. Muy bien. Señor Domínguez, ¿qué retos tiene? A ver, ¿qué fotografía, qué diagnóstico haría de la situación en este momento de la isla de Tenerife, el máximo responsable del Partido Popular en este territorio insular? ¿Cómo está Tenerife? Bueno, yo tengo que decir algo que no me gusta decirlo. No me gusta decirlo porque yo también creo en la relación personal, indistintamente de que seamos de distintas formaciones. A mí me duele decir que el Cabildo de Tenerife no tiene presidencia, que Pedro, que yo entendía iba a ser un buen presidente porque había sido alcalde durante muchos años con mayoría absoluta y que conocía la política desde abajo. Había sido recepcionista, sin embargo ha llegado a ser director y no ha sido el hombre que yo esperaba dirigiese la isla de Tenerife. Hoy en día vemos cómo el norte de Tenerife sigue siendo una zona sin desarrollo económico, cómo el área metropolitana no ha evolucionado. A veces parece que la laguna despunta un poco, luego Santa Cruz, pero no hay equilibrio. Bueno, y el sur, que es este lugar que económicamente le da la potencia a esta isla, porque hay que reconocerlo, pues tiene muchas lagunas por resolver. Hemos resuelto lo de la TF1, el Reina Sofía sigue siendo esa pésima última imagen que se llevan los turistas. En materia de inmigración tenemos que lamentar profundamente que no haya puesto el punto en las IES. Bueno, en fin, creo que Tenerife hoy en día ha dado un paso atrás con este último gobierno en donde, sinceramente, pensé que iba a avanzar un poco más allá. Y no podemos achacárselo a la pandemia. Creo que durante la pandemia ha habido oportunidad de hacer muchas cosas que se han dejado de hacer y el Cabildo hoy se ha convertido casi en un ayuntamiento más de la isla en donde yo lo lamento profundamente, porque el Cabildo para mí es el hermano mayor. Es ese que te da consejos, ese que te guía, ese que te potencia, ese que te ayuda en los momentos difíciles. Y el hermano mayor ha estado de viaje y no lo hemos encontrado. En estas últimas semanas hemos vivido, además, la dimisión del consejero de turismo, planificación del territorio, ordenación del territorio y patrimonio de la isla de Tenerife, tres patas fundamentales en el Cabildo Insular. Esas tres áreas, de momento, pasan a manos del presidente Pedro Martín. ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Qué causas creen que puede tener esta dimisión y qué consecuencias puede tener? Bueno, yo creo que viene todo muy marcado lo que dije anteriormente, de que Tenerife merece una atención mucho más potente de la que se está planteando en áreas como el turismo. Creo que esta pandemia ha llevado a hacer ver a aquellos que no creían en el turismo que es fundamental, que es esencial, que es nuestra principal fuente de ingresos, que hay que mimarlo, que hay que cuidarlo. Y bueno, el Cabildo, como dije anteriormente, no ha estado a la altura y más aún cuando hemos visto ya hace poco tiempo cómo se promocionaba Tenerife con una playa y unas cascadas que en esta isla no existían y cómo con este último catálogo que dicen ser un borrador y que se filtró, cosa que no me creo y creo que nadie se lo cree, pues ha sido la última metedura de pata, el famoso mapa donde pone al Loro Parque en la Laguna o al Sean Park en el Puerto de la Cruz o ese tesoro que nos brindan los gigantes en Santiago del Teide en Santa Cruz de Tenerife. Creo que de verdad no se puede tener al frente de una isla que tenga que cuidar tanto al turismo a alguien que haya metido tanto a las patas, pero yo siempre he dicho que en ocasiones como esta el presidente tiene que dar la cara y tampoco lo ha dado, porque el barco lo timonea a alguien. Oiga, mire, es que resulta que el marinero hizo no sé qué cosa, pero ¿y usted? ¿Qué es quien tiene que dirigir el barco? ¿Qué estaba haciendo? Por eso creo que en estos momentos va un poco a la deriva ese barco llamado Cabildo de Tenerife. Bueno, otros asuntos que son actualidad también en el Cabildo de Tenerife y que tienen que ver con su municipio, área de carreteras, por Dios. Estos días nos han comunicado que por fin empieza a redactarse el proyecto para el tercer carril en la Tenerife 5. Hemos vivido cortes durante los últimos meses y además en su municipio tienen un problema con un muro que el Cabildo parece que se niega a arreglar. ¿Qué puede contarnos sobre esto? ¿Sigue igual todo? Bueno, podríamos hablar mucho de carreteras. Sobre la TF5 no me creo nada. Absolutamente nada. Ese es un proyecto que ha sacado a licitación para su redacción el gobierno de Canarias. Pero mi pregunta es, si el presidente del Cabildo salió hace poco hablando de que el carril Busbao no era lo importante, que lo importante era el bypass a la altura de la laguna, ¿por qué ahora el gobierno licita ese proyecto? Ese proyecto podrá ser ejecutado si no aparece dentro del PIOT. El PIOT no es otra cosa que el plan insular de ordenación del territorio. Por lo tanto, si no está una carretera dentro del planeamiento, ¿se puede ejecutar? Yo tengo muchas dudas y me parece que este vuelve a ser un titular para aquello de acallar bocas, más que para solucionar un problema. Con respecto al problemón que vivimos en el municipio de Los Ralejos, ya no es un asunto de incapacidad de gestión, no es un asunto de problema económico, ni siquiera es un asunto territorial, de ordenación del territorio. Esto es un asunto personal. Y tengo que decirlo con todo el dolor del alma. Es decir, este es un castigo que ejerce el consejero de carretera arriba sobre el alcalde de Los Ralejos, Manuel Domínguez, que están pagando miles de vecinos de Los Ralejos y de otros municipios colindantes. Por lo tanto, el problema tiene solución. Lo tiene hoy. Lo tenía hace algo más de un año. No se ha planteado ninguna de esas soluciones sencillamente porque no han querido, porque no hay voluntad, porque hay venganza, porque yo dije en su día que era un sinvergüenza político, cosa de la que no me arrepiento y sigo manteniendo. Y el tiempo me ha dado la razón, porque a través de la política se ha convertido o se ha comportado como tal. Y ahí vemos a cientos de familias castigadas, empresas castigadas, un polígono industrial que se ve mermado, un colegio que se ve afectado y él sigue durmiendo bien. No lo he visto que se haya puesto colorado, no he visto que deje de descansar, ni siquiera he visto que deje su puesto de trabajo y sigue sacando pecho orgulloso de esa venganza que ejerce sobre el alcalde de Los Ralejos, castigando a tantos y tantos vecinos. Y el que no sepa de qué problema hablamos dirá, bueno, pero ¿por una carretera? Bueno, es un muro que ha caído sobre una carretera en el que nosotros hemos planteado una solución intermedia y no nos la quieren aceptar. Y eso conlleva a un bloqueo constante, diario y continuo en una zona principal de entrada al municipio. Bueno, así están las cosas, con el muro caído, ¿no? Y ahí esperemos que no continúe y que tomen nota sobre esto, señor Domínguez. Subamos un nivel. Yo me quedaría haciéndole más preguntas sobre Tenerife, pero subamos un nivel. A mí me interesa mucho, saber, ¿qué opinión tiene el líder del Partido Popular en la isla de Tenerife sobre la situación en la comunidad autónoma tras dos años de pacto de gobierno, de pacto de las flores? ¿Qué fotografías hace usted del archipiélago? Bueno, yo quiero empezar por un asunto en el que en el pasado pleno, en el Parlamento de Canarias vía al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, decir que en materia de inmigración la competencia en menores la tiene la comunidad autónoma canaria y que hoy en día la comunidad autónoma canaria en inmigración irregular en menores es un ejemplo a seguir. Yo ejercía esta pregunta a los televidentes y les diría, ¿consideran ustedes que Canarias es un ejemplo en materia de inmigración irregular en menores? Pues si tenemos a menores con adultos, adultos en centros de menores, esto podrían explicárnoslo también. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que a veces yo veo a determinadas formaciones políticas sin complejo hablar, sin ponerse colorados, como dije anteriormente, miran de frente y dicen cosas como estas, como si los que estamos al otro lado, en la oposición, o los que están en la calle, que es lo más grave, los ciudadanos, son tontos. Porque decir eso aquí en nuestra tierra, yo no sé si en Murcia lo podrían decir, pero aquí en nuestra tierra es una aberración, es casi un pecado capital. Y yo no he visto que nadie haya dicho nada. Él salió de la sesión plenaria con su pecho inflado, orgulloso de su trabajo y por lo tanto eso a mí me invita a pensar que nunca habrá corrección. Si uno no reconoce el error, nunca lo va a corregir. Por lo tanto, esto quiere decir que en materia de inmigración seguiremos siendo el asme reír a nivel mundial. Estamos proyectando una imagen drástica al exterior, desde un lugar turístico, y eso a mí me preocupa muchísimo. Hasta de xenófobos se nos ha tachado por organismos internacionales con todo este asunto, cuando en realidad la población de esta isla poca culpa tiene con todo esto y con el trato que se le da a estas personas. Y la situación dantesca, en la que los vemos en los mal llamados campamentos del barro, en las canteras o en las raíces, eso no es un trato humano, diga lo contrario quien lo diga. Mire, yo el otro día cuando me presentaba en el Congreso Insular decía abiertamente que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que ya está bien de evitar decir algo y buscar un sinónimo para expresar lo que quiero decir o lo que pienso. Por lo tanto, la inmigración en Canarias es un problema, lo es. Y hay que decirlo, que me van a llamar, ¿qué? Xenófobo, racista, ¿quién? ¿Quién? Como decían, que tira la primera piedra que esté libre de pecado. Por lo tanto, ni soy xenófobo, ni soy racista, ni represento a ninguno de ellos. Yo lo que quiero decir es que esto es un problema porque quienes vienen no tienen el trato que merecen. Y quienes aquí vivimos no merecemos el trato que nos brindan, la imagen que se proyecta. Es decir, nosotros, ¿alguien tiene la menor duda de que Canarias necesita al turismo? ¿Alguien tiene la menor duda de que cuando se dijo que iba a haber una ola, no sé cuándo, que invadiría a La Palma, eso afectó a nuestro turismo? Pues imagínense lo que está afectando esas noticias que llegan al exterior, al extranjero, donde dice que aquí los inmigrantes irregulares duermen en la calle, mal se alimentan, incitan a la violencia. Es decir, claro, por lo tanto, aquí hay un problema y hay que decirlo. Y en eso creo que tenemos que elevar el tono quienes tenemos cargos públicos y no estamos a favor de lo que se está haciendo, ni por ellos ni por nosotros. Bueno, meridianamente claro que nos queda este asunto, uno de los grandes asuntos, la crisis migratoria en el archipiélago. Bueno, la verdad es que desde que llegó el Pacto de las Flores hemos vivido las siete plagas en el archipiélago, sobre todo en la isla de Tenerife, episodios de Calima, incendios tremendos, apagones eléctricos y pandemia. ¿Ven ustedes desde el Partido Popular en el archipiélago que vayamos encaminados y que alcancemos esa famosa inmunidad de rebaño con el 70% de aquí al verano para que finalmente pueda despertar el sector turístico y eso sirva de inicio para recuperar toda nuestra actividad económica y, por lo tanto, garantizar protección social? ¿Por qué hay dinero circulando entre las instituciones, las empresas, etcétera? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo quiero ser optimista, de verdad. Quiero serlo a pesar de que quienes entienden de este asunto me dicen que no vamos a llegar en verano al 70%. A mí me gustaría creer, una vez más, al presidente del gobierno, que en julio, es lo que decía, a finales de junio, principios de julio, estábamos en ese 70%. Yo creo que no, pero no por lo que yo pienso, sino por lo que me dicen. Pero a mí sí me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía en general a que acuda a esa llamada, a ese mensaje, a que se vacunen. Exacto. Cenaba esta pasada semana con un médico, con mucha experiencia, que me decía estoy muy feliz porque he comprobado que la vacuna es eficaz. Por lo tanto, si eso es así, ya hablo por boca de terceros, yo creo que todos tenemos que salir corriendo el día que recibamos ese mensaje o esa llamada para vacunarnos, en función de la edad que tengamos, en función de a dónde nos convoquen. Pero yo creo que no podemos perder la oportunidad. Esa es la única solución, ahora mismo, que tenemos en nuestras manos para lo que tú decías, para que pueda haber circulación de dinero, para que haya turismo, para que volvamos a ver nuestras calles como las veíamos hace tiempo, para que celebremos nuestras fiestas, para que haya ese abrazo, ese beso, ese encuentro, ese saludo a nuestros seres queridos. En definitiva, creo que nos estamos jugando mucho con esta vacunación y yo pido al gobierno que haya responsabilidad, seriedad a la hora de vacunar y a la ciudadanía en general, que acuda, sin lugar a dudas, a ese llamamiento. Muy bien, nos quedan tres minutos, señor Dominguez. Yo quiero preguntarle también, miremos hacia el continente europeo, en unos días serán las elecciones de Madrid. Bueno, hemos visto muchas cosas, mucho espectáculo últimamente con todo esto, incluidas cartas con balas. Ahora mismo nos enterábamos de que a la ministra Reyes Maroto le llegaba también un sobre con un puñal ensangrentado. La verdad es que la gente está poco crédula con todas estas cosas y entiende que esto sirve para polarizar y llevarnos a ambos extremos, que al final van a decir lo mismo y nos van a llevar a algo que no va a ser bueno para nadie. ¿Ve usted posibilidad de que esa situación pueda darse también aquí en el archipiélago? ¿De polaridad, de polarización absoluta? ¿O usted cree que aquí las cosas están más calmadas? ¿Y cómo ve todo lo que está sucediendo en Madrid? Bueno, si alguien pensaba que el señor Iglesias iba a abandonar la presidencia del gobierno gratuitamente, estaba equivocado. Es decir, mucha gente nos preguntamos, ¿y esto por qué? Fue un movimiento raro ese. Claro, pero yo tenía que haberlo escrito. Tenía que haberlo escrito y haberlo sacado ahora. Yo dije, y esto lo hablaba con Ana Beltrán, que es nuestra vicesecretaria de coordinación, estaba ese día en Tenerife y me decía, Manolo, ¿tú entiendes? Lógicamente no, ni tengo una bola de cristal, ni le conozco, ni me apetece, pero no sé cuál es la intención, pero yo veo una cosa. Yo lo que creo es que él abandona la vicepresidencia para convertirse en un revolucionario en la calle. Es decir, volver a convocar manifestaciones, crear crispación y echar gasolina a su... Un carácter democrático, decía el señor Iglesias. Bueno, lo podemos catalogar de muchas cosas menos de eso. Entonces, yo creo que él vive de la crispación y su partido vive de la crispación. Y Podemos es un partido de extremo que vive de la bronca, del enfrentamiento, de la duda. Y eso es lo que están creando. ¿Alguien cree en la casualidad? Yo no creo en la casualidad. Y, por lo tanto, estas cartas que parecen recibirse ahora, digo, parecen recibirse ahora, no son fruto de la casualidad. Ni es casualidad que haya abandonado la vicepresidencia y que ello esté sucediendo y que las elecciones de Madrid se estén polarizando como se están polarizando. Por lo tanto, yo encuentro en su figura al máximo responsable de la crispación de la política en España. En España, ¿eh? Yo, ahora en Madrid, pero yo no descarto que después de las elecciones en Madrid, aunque Ayuso sea presidenta, espero que así sea, él se convierta en ese defensor de la bronca, del enfrentamiento, de las expresiones radicales en la calle. Yo no lo descarto. El otro día no lo escribí, pero hoy queda grabado. Con lo cual, veremos en un tiempo, espero estar equivocado, si eso va a ser así. Así que yo, en Canarias, me espero también cualquier cosa. Allí donde estén partidos de extremo, como Podemos, yo me espero cualquier cosa. Yo no me fío, de verdad. No me puedo fiar. Yo creo que este país merece una reflexión profunda de hacia dónde queremos ir. Y de verdad que este país merece una reflexión profunda de si lo estamos haciendo bien. Pero no los políticos, que también, que también. Y tenemos, iba a decir mucha, no tenemos mucha, tenemos toda la culpa de lo que está sucediendo, principalmente por el tú más, por votarnos los trastos a la cabeza constantemente. Pero la ciudadanía también creo que merece tirar un poco del freno a mano, pensar hacia dónde queremos ir, reflexionar lo que queremos y entonces tomar decisiones. Bueno, nos quedamos, nos quedamos sin tiempo. Sí quiero pedirle una valoración sobre algo que sucede en la vida política de este, de esta isla, municipio de Arona. Señor Domingos, usted, ¿cómo ha visto todo esto que hemos vivido en los últimos meses, casi un año ya, de crisis interna en el gobierno de Arona con la división del Partido Socialista en dos? Bueno, ahora parece que el alcalde sigue siendo del Partido Socialista, se vuelve a la actividad política en el Ayuntamiento de Arona y tal, pero esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esto es bueno para la democracia? ¿Los ciudadanos y las ciudadanas de Arona confían en su clase política con cosas como esta? Bueno, lo que le ha hecho el Partido Socialista a Arona no tiene perdón de Dios y espero que tampoco tenga perdón de la ciudadanía. Lo digo muy objetivamente. Si yo hoy fuese representante del Partido Socialista y me hicieras esta pregunta, tendría que agachar la cabeza y no sé si sería capaz de responder algo porque Arona no es cualquier municipio. Tenerife necesita a Arona. Tenerife necesita de la potencia que brinda Arona y por lo tanto lo que le ha hecho el Partido Socialista a Arona y lo que le ha hecho el Partido Socialista a Tenerife no tiene perdón de Dios. De verdad, es algo sumamente preocupante. Es una ciudad económicamente hablando, bueno, recuerdo que Agatha decía que quería que Arona fuese la capital económica de Tenerife y yo no lo dudo que pudiese serlo. Arona es una ciudad que turísticamente nos invita a poder sacar pecho al exterior. Por lo tanto, toda esta imagen, si antes hablaba de la inmigración como imagen al exterior, hoy hablo de inseguridad jurídica, hablo de muchos millones de euros que podían haber llegado a nuestra tierra, que podían haber sido invertidos en nuestra tierra, concretamente en Arona, que se han ido por miedo porque si hay algo miedoso es el dinero y si no hay seguridad jurídica no hay inversión y si no hay inversión no hay progreso y si no hay progreso no hay trabajo y si no hay trabajo hay pobreza. Por lo tanto, en este sentido, insisto y vuelvo al principio, lo que le ha hecho el Partido Socialista a Arona es imperdonable porque no había visto nunca en la vida que con una mayoría absoluta consolidada como la que tenía se pudiese llegar a los términos que estamos en estos momentos. Bueno, así estamos. Nosotros aquí les vamos dando debida cuenta de todo eso. Señor Dominguez, ahora sí, le llamo al alcalde. Nos hemos quedado sin tiempo. A mí me encantaría que usted pasara por aquí de nuevo para seguir hablando en otro de charlas porque se me quedan un montón de cosas pendientes. Hay mucho que analizar sobre la isla de Tenerife y sobre el archipiélago sobre todo en estos tiempos en los que nos ha tocado venir pero nosotros le agradecemos vivir, perdón, le agradecemos infinitamente que haya venido a esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte y eso, invitación para que esté por aquí pronto, lo antes posible. Un placer. Cuando la agenda nos lo permita, tanto a ustedes como a mí, nos coordinamos y volvemos a una invitación como esta que se nos ha ido el tiempo en nada. Exacto, volando. Media hora volando. Muy bien, señor Domínguez, muchas gracias. Gracias, un placer. A todos ustedes les decimos que les agradecemos infinitamente como siempre la atención que nos han prestado a través de la señal de Canal 10 Televisión y que nos veremos tan pronto como estrenemos una tertulia el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Que sean felices. ¡Gracias!